Se corre de Coronation en la pista fangosa, en su quinta versión se dio la partida, por dentro saliendo Lost Raven, saliendo en la punta, va siendo desplazado por ademplar, Quick Release, Quick Release, sale a forzar con Lost Raven, en el tercer lugar está avanzando por fuera, Brinkley, avanza hacia el tercer puesto, de último cerca queda G. Latache, va quedando en la última posición, Lost Raven, mantiene el comando por tres cuartos de cuerpo, Quick Release, ataca segundo, avanza. G. Latache, mueve hacia el tercer puesto, a cabeza de a Brinkley, vienen pasando ya hacia los 450 metros, Lost Raven, una cabeza en el comando, Quick Release, sigue hostigando y viene avanzando Brinkley, viene avanzando en embalaje, Quick Release, va emparejando el emplaz, Lost Raven, Quick Release, va dominando a Lost Raven, que va tratando de repetir, Quick Release, se va el comando, ha dominado el comando por un cuerpo, segundo está Lost Raven, tratando de responder por dentro, Quick Release, un pescuezo, Lost Raven, vuelve a la carga por dentro con Ortiz, Quick Release, un pescuezo, Lost Raven, vuelve a la carga por dentro con Ortiz a lo izquierdo, Quick Release, y Lost Raven están enfrascados, por fuera, Quick Release, una cabeza, Lost Raven, responde por dentro, estresísimo el final, entre Quick Release, y Lost Raven. ¡Gracias!